Hola, hola, hola chicas, buenos días desde la calle, aquí estoy en Ville, vine a hacer compras desde temprano, bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero comprar aire, porque aquí como que todos nos enfermamos de la garganta y los aires enfrían mucho. Vamos a tratar con esos airecitos y no vamos a tener que comprar aire acondicionado, porque yo tenía aire acondicionado. Miren, yo me tengo que rasurar, miren esto, tengo dos días. A mí no me da vergüenza mostrarles lo que nunca, señores, miren, eso me pasa a mí cuando yo estoy tan ocupada. Bueno, esos dos días nada más, miren, ya como me salen ahí. Bueno, este que les estaba contando que quería hacer eso, quería comprar un manico, no lo compré porque tuve que venir de emergencia para la casa. Bueno, lo que compré fue, pasé a buscar un paquete, no sé si se lo mostré. Compré aguacate, le voy a poner el tal de supermercado porque estaba como que en ese tipo de supermercado, pero en Ville, le voy a poner algo así. Bueno, voy a abrir la nevera, la nevera mía, yo tengo que lavarla de nuevo y tengo que organizarla de nuevo, entonces está, miren, le voy a mostrar todo el desastre que hay en mi nevera. No está organizada, no está organizada muy, muy bien. Compré, voy a buscar la cámara. Compré sandía, melón, huevo, bueno, esto no es un huevo criollo cuando compré el otro pollo del vivero, pero compré dos paquetes de huevo, traigo mucho huevo porque aquí todo el mundo se ayuna con huevo. Compré esta leche, que esta es la leche que Eloy toma y si yo tomo un poquito de leche, esta es la que tengo que tomar también, que no tenga lactosa porque nosotras no somos tolerantes a la lactosa. Compré este melón también, esta bolsa de verduritas como de lechuga y cosas así que son que mixtas. ¿Qué más fue lo que compré? Le voy a mostrar. Me voy a poner esto por aquí, ese juguito de los niños. Compré, ay, compré esta leche, la regular también, esta toma ya de los niños, esta es lo que toman ellos, y compré esta bolsa de lechuga que es muy barata, es la lechuga que más me gusta también porque son crunchy, y ustedes saben que la lechuguita la otra que compro, por ejemplo, como esta, me lo voy a contar. En algunas partes la compro cuesta 99, a veces están a uno y pico de dólar, pero esta me cuesta ni 4 dólares, esta bolsota tan grandota o no sé, como 399 o algo así, pero traen muchísimas lechugas, estas peces de tortillas las voy a sacar por acá porque se ven con vida ahí, me voy a hacer lo que se pongan acá, la utilicen, se van tortillitas, no se dan tantos el costito, se hagan taquitos, la voy a sacar aquí a la mesa, bueno, ahora la organizo para mostrarles. ¿Qué más compré? Compré también, hay como batatas, plátanos, ay, espérame, compré, ay, se me va a caer de leche, ay, compré. 3 brócoli también por lo que compré organizarlo como el estilo esto vamos a ponerlo por aquí esta nueva yo tengo que limpiarla y ahí cuando la limpie lo voy a organizar como yo siempre lo hice porque miren aquí por ejemplo lo voy a mostrar aquí como yogurt estas galletas los niños se comen como con crema de maíz para que quiten ahí abiertos pero yo no estoy en conmigo como de a poquito yo pica mucho este huevo se terminó un maquillito de eso y lo puse por aquí para que no se rompan vamos a sacar esto por aquí estos son quesos cremita para comer con galletas estas son proteínas y por aquí está el sofrito esto es algo que le mandó mi hermana a mi otra hermana son como una sujita de aceite en fin miren ya me iba a dejar la leche aquí me iba a dejar la leche también compré compré papel de baño también que hacía falta oh le voy a mostrar este sartén que compré mirenlo aquí este sartén ay dios mío tiene un poquito de agua que lo voy a lavar este sartén lo compré para hacer mis pechugas porque la otra barriguita como que ensucia mucho y yo siento que éste este va a ser más fácil para limpiar últimamente hago mucho la pechuga en el sartén porque siento que queda como más jugosita bueno les cuento que hoy también temprano yo tenía una cita médica a las 11 de la mañana anoche me acosé tan cansada que según yo supuestamente puso el despertador a las 9 y 50 de la mañana a las 9 y 50 para tener ese proceso de lavarme el pelo bañarme bien arreglarme un poquito y bien médico y no y me desarreglada como me tocó y les cuento que yo puse el despertador en vez de ponerlo a las 9 y 50 lo puse a las 10 y 50 cuando yo tenía que estar a las 11 de la mañana en el médico cuando me fui a ella igual me fui me bañé rápido me recogí estos cabellos a sí mismo porque ya no dan para más no me atendieron tenían que darme también los resultados de unos análisis me sacaron sangre el otro día saben que el otro día como que mal respirando mal gracias de ella se me fue pero me di cuenta que en realidad era cansancio lo que tenía mucho cansancio acumulado de todos los días hacer una y una otra cosa y después como me sentía así hubiera unos días que me relajé dormí mucho no subí vídeos no sabe película que en la casa me disfruté señores se me fueron todo ese cansancio que tenía se me desapareció mi dolor excedo ese brazo me dolía mucho con solamente relajarme para que ustedes vean lo que es el estrés el estrés no provoca de todo bueno entonces pues este lo que voy a hacer que me mantén me voy a levantar temprano y me voy a ir para que me atiendan la chica me dice tú viene a las 7 y media de la mañana ese mismo día te damos una cita para ese mismo día y te atienden así que si eso es todo lo que pasó pedir la cita y nada aproveché me fui al súper tenía que comprar otras cositas pero tuve una emergencia y tuve que venir más rápido para la casa gracias a dios ya resolví lo que tenía que resolver y todo bien todo chévere y si chicas este que más fue lo que compré miren me quedé enamoradísima de muchas matas que estaban ahí lindísimas matas naturales yo tengo bueno es que no que tenga una excepción es que siempre he sido loca con las matas naturales me encantan pero me da siento mucho coraje porque ustedes vieron la mata grandota que yo compré que tenía aquí aquí en la esquina está de al lado de la despensa esa mata tan linda sí o sí la tuve que saca para afuera se me estaba poniendo tan triste que todas las hojas se pusieron así como para el suelo no se imaginan tan fea que me estaba poniendo la saque para afuera empecé a echarle agua fría con hielo de hecho porque estaba tan deshidratada que tuve sale agua con hielo y leche agua con hielo y al otro día estaban las hojas así mire o sea una cosa que increíble que como revivió esa mata entonces me da pena meterla para acá quiero buscar una parecida que de eso te vieron que yo grabó un poquito en target señores yo entré a target no compré nada nada porque lo que tenía en el carro lo tuve que dejar y salir de emergencia para mi casa inmediatamente tuve que venir para acá a rato lo voy a hacer así mismo como estoy sin arreglarme bien ni nada voy a hacerle un en vivo para explicarles qué exactamente fue lo que pasó después que ustedes vean este vídeo antes o después usted va a ver es en vivo para explicarle por qué yo tuve que venir para la casa a resolver bueno porque no tenía mi computadora y ando con mi computadora lo hago lo hago aunque no estuviera aquí me hubiera buscado internet lo que sea pero este lo que voy a hacer que me voy a buscar ahí estar que estaba buscando una mata que fuera así como grande parecida para empezar quiero tener como que muchas matas aquí la quisiera tener naturales pero problema que los apartamentos que se calientan mucho y en el frío la calificación la la jode entonces no hay como tener matas naturales bueno una potenada fuera pero ya en el invierno y ella se muere entonces es un problema en fin pues éste chicas las voy a dejar hasta aquí en el vídeo de hoy porque ahora yo me lo voy a hacer un en vivo y después que le haga el en vivo voy a este me voy a poner editarles dos vídeos que tengo que subirle también que es un vídeo blog y otro vídeo también que yo este grave para ustedes hace como dos o tres días que es un una rutina una rutina de mañana algo así y si éste las voy a dejar le mando muchos besitos y nos vemos en otro próximo vídeo